¡Ah, bueno! Ese soy yo Mi amor, si vos sos mi clon Si tenés mi identidad, si sos como un siamés Si tenés una simbiosis impresionante conmigo Tenés que saberte todo esto porque ya hace años que lo digo Decime eso Pero por favor, vos estás loca ¿Cómo querés que me repita todo eso? Mi amor, no puedo, mi reina no puede repetirse todo eso Es muchísimo, mi amor ¿Qué atrevida es esta? Por favor Por favor, te voy a mandar una carta documento ¿Qué atrevida es esta? ¿Qué atrevida es esta? Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué atrevida es esta? Mirás el espejo Mirás el espejo ¿Vos sabés que nunca? No puedo creer, Ripoll, semejante tu fe No te lo puedo creer, Ripoll, semejante tu fe No, no, no No, 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 no Esto es too much No, no, no No, no Esto es too much Bueno, para final Porque me hartó Es pesada A ver si podés decir esto A ver Y con esto terminamos ¿Por qué? Por favor, por favor que me estás hartando ya Dale Lola, goma, teta, gusto, seno, ubre, mamá, mamona, pecho, pichuca, limón, melón, pomelo, sandía Lola 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 Lamento A todas les pasa lo mismo Todas me quieren evitar, no les da la cabeza Así que te vas, te vas, te vas y te vas Me voy pero con mis asistentes, mi amor Coquito Galo Coco, no me hagas péndula, papi Te va a robar el novio Qué atrevida, eh Qué atrevida Esa atrevida, te digo una cosa Está bien Es como para confusión Lo hace bien Tiene virtuosismo Tiene una cosa como orgánica incorporada ya conmigo Tiene plasticidad Pero hace un acting Es ficción Sí, es verdad Es una cosa rara Pero en realidad ficción Ahí se juntan en un punto muy sutil ¿No? Será un acting Pero ahorita en el acting Vive pensando en mí Me clona Y en el fondo me quiere voltear ¡No! ¿Me quiere voltear? No, pero no es lo que piensa Artísticamente Quiere sacar del camino ¡Claro! Quiere entrepar Y siempre va a haber alguien en la vida que te quiera voltear No se lo permitas, Marcelo Acordate lo que te dije Que ninguna chirusa periférica venga por acá ¡Oh! No sos soltero, mi amor Sos divorciado, doña Todo esto ¡Basta! Esta comete la voz No se la des a cualquiera Ok Siempre va a haber alguien en la vida que te quiera voltear No lo permitas No hay nadie más importante que vos Querete Priorizate ¡Bravo! Elegite Para que equivocate Siempre con la tuya No importa nada Empezá siempre de vuelta Sin victimizarse Sin culpa Y para atrás Ni para tomar impulso Como dicen los cubanos ¿Sabés las veces que me quisieron voltear a mí? ¿Y? ¿Qué pasó? Pero nunca pudieron Y nunca podrán ¡Bravo! Por eso sigo adelante Por eso sigo creciendo Por eso amores de mi vida ¿Saben quién soy? Querido Marcelo Por eso señoras y señores Querido público Por eso soy la One Por eso soy... ¡La Madame! ¡Bravo!